hola qué tal muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de racing punto es aquí estamos con el tránsito world 2 y esta vez vamos a ver la ruta main spizar bang que es la ruta de la colección preservada del tránsito world 2020 que la han traspasado hace ya un poquito a tránsito world 2 vamos a ver digamos si ha producido también alguna mejora como en el vídeo anterior no estuvimos viendo la ruta inglesa que también de colección preservada y he generado y he creado con la librería una actividad sencilla en la que iremos desde un punto a un punto ver recorreremos toda la ruta y no vamos a realizar paradas intermedias simplemente vamos a ir de un punto a un punto b de zonas de apartadero a y b para recorrer la ruta relativamente rápido que no se haga muy pesado el vídeo y ver cómo está optimizado y cómo se ve si se ve alguna mejora impresiones no he recorrido todavía la ruta solamente he creado la la actividad no sé cómo irá o dejará de ir así que como veis pues bueno la he creado muy sencilla simplemente desde el punto a que es perdonar por mi alemán yo no sé hablar alemán es hasta schaffenburg hasta la zona ferroviaria de gemmunden gemmunden como digo perdonar mi alemán pero yo no sé alemán no sé cómo se pronunciaría son unos 40 kilómetros y vamos ya sin más preámbulos vamos a ello y vemos la unidad por fuera pues bueno que bien está como siempre esta es la parte trasera de la unidad la parte delantera de la unidad y vemos que los frames andan por 70 aproximadamente 60 70 frames y que se ve bastante bien bien así visualmente no vemos ninguna ninguna novedad vamos a activar aunque vamos bueno vamos a quitar las luces porque no llevamos a nadie y vamos a salir sin más vamos a salir sin más preámbulo nos vamos a ir y vamos a ver cómo son aproximadamente unos 40 kilómetros hasta hasta llegar a destino me voy a quitar el marcador un momentito no vamos a quitar el marcador de objetivo porque me molesta a mí no me gusta el marcador de objetivo no se vea nada por la pantalla simplemente que se vea hasta dónde tengo que ir y poco más vale vamos a activar todos los sistemas el shifa y el pcb y bueno pues sin más nos vamos a ir no tenemos nada más que hacer que meter muescas al a la unidad y en principio no tendremos que hacer nada más nos encontraremos todo en vía en vía libre vamos a reconocer y bueno pues aceleramos y nos vamos y bueno vemos que los frames andan por 67 70 anda bien y bueno vamos a acelerar aquí un poquito hasta 40 por hora y vamos a recorrer la ruta como digo desde punto a punto b sin paradas intermedias como he dicho antes esto es una colección preservada ya asiste a esta ruta de pago en tren sin gol 2020 lo que han hecho ha sido como con el resto de rutas que estaban en la otra plataforma pasarlas a tren sin gol dos y lógicamente pues no se han hecho no se han hecho pasar por caja simplemente la colección preservada que le llaman lo han adaptado a tres sin gol dos con la nueva arquitectura dentro del juego y bueno vemos que realmente pues bien va bastante suavecito va también vemos que funciona bien más suavecito también estamos saliendo ahora mismo y bueno he realizado esta actividad sin paradas intermedias para que no sea muy largo el vídeo ya que tenemos unos 40 kilómetros exactos de recorrido de ruta pues no hacer un vídeo aquí de aproximadamente una hora y media o así hora que nos puede llevar el hacerlo con paradas y demás bueno vamos a acelerar ya vamos al máximo que tenemos vía libre y bueno pues los que no tengan esta esta ruta comprada anteriormente o no tengan el 35 2020 ya han esperado al 352 directamente bueno es una ruta que yo por lo que la ha jugado en el 352 2020 no lo ha jugado en 352 pero si en 352 2020 es una ruta que bueno no está mal cortita pero bueno que te permite ir a ciertas velocidades en las que bueno pues no es que sea una ruta de alta velocidad pero si es una ruta en la que buenos es una ruta de pasada en tráfico de pasajeros y mercancías principalmente de pasajeros una ruta que en la realidad pues parece ser por lo que he podido informarme un poquito es una ruta muy transitada muy 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 transitada que tengo unos picos de carga menos vale aceptable y que es una ruta muy transitada para mercancías y pasajeros al parecer en alemania según el alemán nos ve pues nos podrá decir si es verdad esto o no un poquito de información que buscado sobre la ruta bueno para los alemanes pues esta ruta les gustará mucho porque está basada en su tierra ojalá nos saquen una ruta española el día de mañana ya se han ido a francia ya se han ido a suiza en fin esperemos que poco a poco vayan abriendo más más abanico la gente de doble tie games y podamos disfrutar de una ruta pues ya que se han ido a francia que bajen un poquito más para abajo y se vayan y se vengan a españa no lo sé no tenemos información al respecto pero bueno nos conformaremos con lo que con lo que hay bueno actualmente vemos que vamos por 75 80 85 frames van subiendo la ruta bastante suave vamos a acelerar un poquito más como veis bueno algunos piquitos de carga un poquito de lag de carga un poquito molesto pero si quizás demasiados simplemente deciros que acabo de arrancar el ordenador o sea no ha abierto ninguna aplicación no ha abierto absolutamente nada simplemente lo único que he hecho ha sido encender el ordenador para tener la memoria limpia libre y arrancar el steam y arrancar el juego simple y llanamente porque si estás trastando por ahí pues a lo mejor se puede quedar algo en memoria y bajar el rendimiento que no debería pero bueno siempre para grabar y para para hacer el streaming y demás pues siempre mejor tener el ordenador recién arrancado veo con esos picos de carga que los sigue haciendo un poquito molestos veo también tengo todo al máximo pero en estos detalles de aquí de la flora que no se me ponga digamos que la alta resolución se queda muy a la vista sé que se puede modificar con el archivo punto ini pero bueno debería de poderse mejorar poquito y que no tuviera picos en el rendimiento pero bueno poquito a poco creo que lo podrán mejorar un poquito más vamos a avanzar un poquito más ya podemos ir hasta 140 kilómetros por hora como digo es una ruta que no es muy monótona de de mi parecer es muy monótona la hora de conducir porque tienes ciertas velocidades interesantes como son una a 140 luego 150 160 varias estaciones intermedidas para hacer paradas una ruta relativamente entretenida pero un poquito corta me gusta son 40 kilómetros de extremo a extremo entonces se hace relativamente corto pero bueno con el planeador de escenarios con el editor de escenarios o de actividades como lo queráis llamar pero bueno podemos crear nuestras actividades yo he creado esta sencilla punto a punto b sin paradas intermedias para ver el rendimiento de la misma dentro del 352 y bueno pues de momento vemos que se mantiene entre 70 75 80 dependiendo de las zonas vemos que son zonas densamente floreadas puede decir alguna manera con bastante vegetación no me gusta el efecto este que hace d de la visualización de la cercanía cuando se va acercando sin los puntos de carga deberían de ser más lejano vuelvo a repetir sé que se puede mejorar con el archivo punto ini pero no tendríamos que llegar a eso tendríamos que ser capaces de ponerlo con las opciones gráficas lo tengo todo al máximo a tope o sea no lo puedo poner más al máximo así que en principio pues no tendrías que estar tocando ningún archivo adicional para mejorar esto pero bueno vamos a darles tiempo sé que tienen un roadmap que van cada dos por tres supuestamente mejorando el simulador y bueno trabajo tienen por delante si es cierto pero 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 bueno parece que se van abriendo un poquito más a la hora de hacer cosas exteriores como hemos comentado ya más de una vez vamos a acelerar ya que tenemos a 150 a ver si llegamos antes de que nos rebajen otra vez a 130 y como veis pues es una ruta sencillita una ruta en el que punto a punto b vamos ya a 150 vamos subiendo a un 0,5% de pendiente y viene algún piquito un largo de carga pero si se la ve vamos a 85 frames ahora vamos aquí 85 frames no se ve muy bien con el 130 detrás pero bueno estamos 80 85 frames está bien y bueno se la ve un poquito suave quizás unos picos de carga un poquito exagerados al principio pero bueno inmersión de velocidad relativa ya sabemos en este juego y bien estamos en una zona de esta línea en la que hay mucho verde como veis hay muchísimo muchísimo verde algo típico de alemania vamos un poco por las montañas no es una fruta muy montañosa en gesto pero si vamos por las montañas y bueno la decoración pues digamos es un poquito no lo han querido sobrecargar en exceso esto me colado por no fijarme o no fijarme me colado un poquito y vemos que no hay una decoración excesiva lo justo y necesario por la zona de alrededor podría estar mejor decorada bueno dependiendo del rendimiento que ellos sepan que les pueden dar al 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 juego vamos a ver pasamos por esta estación creo que he hecho algo porque no va la atracción he debido de tocar algo y no sé el qué he perdido un poquito la atracción me parecía esto en rojo y me he quedado un poco así diciendo que pasa aquí vale culpa mía bien pues como decís como veis pues ruta un poquito montañosa y no sé el que he perdido un poquito la atracción me parecía esto en rojo y me he quedado un poco así diciendo que pasa aquí vale culpa mía picos de carga bueno parece que van desapareciendo aunque de vez en cuando va haciendo alguno nos quedan 29.000 kilómetros por llegar no nos queda mucho es decir otra vez me he colado vais a perdonar pero estoy hablando mirando para todos los lados y es que me va a pasar como en un directo con la 333 en train simulator que me estampé me gusta mucho correr demasiado vale ya está ya tenemos que ir a 120 en 1,3 kilómetros vemos los frames por 80, 85, 75 bien ves piquitos de carga un poquito monestos no debería de hacerlos y bien pues la ruta como digo es entretenida porque vamos por curvas a un túnel estaciones intermedias en una ruta que no es muy en línea recta piquitos de carga en exceso y que bueno pues que ahora por ejemplo vamos subiendo y bueno tendremos que poner regulador y fuerza de tracción pero cuando vamos al revés pues tendremos que estar jugando con el freno para que no no dejemos caer el tren demasiado y nos pasemos en alguna curva como no suele pasar a mí mucho y que deciros ¿merece la pena la compra de esta ruta para el que no la tenga o que no haya adquirido Transing World 2 y la quiera tener? pues bueno esto es un poco en función siempre digo lo mismo eso es mi opinión ¿merece la pena? al precio que tiene no hay que coger ofertas como ahora pueden pasar como ahora en navidades cogen ofertas con ofertas puede ser rentable pero sin oferta esta ruta no vale ese dinero porque son 40 kilómetros de extremo a extremo al final en media hora tres cuartos te has hecho la ruta y no merece la pena por el precio de 29,90 de 20 euros si cogemos una oferta en la que la ruta nos haga por 12 euros las ofertas de steam de julio de navidades black friday si sacan algo cuando sacan promociones en las que de repente te sacan un pack de rutas con esta y otras dos más que a lo mejor pues te sale a un buen precio y dices bueno pues merece la pena pero hay que tener mucho ojo y estar pendiente de las ofertas porque si no te gastas un dineral por tener por tener cuatro rutas y te has gastado 50 o 60 euros no te das cuenta porque claro a 19,90, 29,90, 25,90 dependiendo del precio que ellos consideren que le tienen que poner ahí no voy a entrar a valorar si vale o no vale ese dinero para mí no porque es una ruta pequeña y ponerla 25,29,90 me parece una exageración pero bueno por 12,15 euros bueno si viene con alguna otra ruta un pack vuelvo a repetir ofertas siempre tiraros a las ofertas de steam que siempre va a ser lo mejor no mi consejo no os aceleréis por querer tenerla ya y decir la quiero comprar ya esperaros a ofertas y porque no merece si no no merece la pena porque si no puedo repetir en dos rutas o en tres rutas te has gastado 60 70 80 euros a 20 vamos a poner una media de 20 euros por ruta son 60 euros tres rutas hombre es un dinero es un dinero y creo que bueno pues a ver yo hay que mirar por el dinero evidentemente y aparte de que bueno hay que tener en cuenta que es un addon para el juego no te están vendiendo el juego el juego ya lo tienes tienes que comprar entonces bueno es valorable yo por el tamaño de ruta no me parece correcto los precios pero con ofertas pues puede ser muy 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 interesante con ofertas con ofertas importantes con un descuento de un 25 un 50% pues la ruta se puede convertir en interesante porque digo veis voy por curvas zonas montañosas velocidades de 120 130 100 150 kilómetros por hora están muy bien paradas intermedias entonces una ruta entretenida de jugar y que como ahora ahora sí tenemos el planificador de escenarios pues bueno a que podríamos intentar hacer algo más pero al tener el planificador escenarios podemos crear nuestros escenarios a nuestro gusto si bien no todo el gusto que nos gustaría para la redundancia pero sí bueno al menos podemos crear nuestras actividades que ya es algo ya es algo entonces bueno pues menos es nada y bueno y lo dicho vamos a poner desconectado vamos a quedarnos a 100 que está bien en los paseros de antes y bueno pues como veis ya llevamos casi la mitad de la ruta con lo cual es y llevamos muy poquito de vídeo digo no quería hacerlo comparadas intermedias porque si no se va a hacer un poquito pesado seguimos por cuba seguimos zonas montañosas la decoración es muy similar en prácticamente toda la ruta porque es una zona muy verdosa muy típica de alemania mucho campo y como veis pues bueno independientemente del efecto este de los árboles al al llegar que creo que debería poderse configurar mejor sin tener que tocar archivos punto y ni porque no todo el mundo sabe tocar sus archivos hay que entender un poco del tema y ya que te compras un juego no hay que estar tocando archivos del juego lo más normal es que te dejen ponerlo en las propias opciones y luego tengo todo al máximo campo divisional más todo al máximo pues bueno es un poco extraño pero bueno supongo que lo mejorarán con el tiempo porque sí que sé que están detrás de mejorando el juego y más que lo van a tener que mejorar ya sé que me repito mucho pero sin rail 2021 está ahí está ahí pendiente está ahí en el horizonte y nos va a venir muy bien a todos para ya sabemos que cuando hay competencia esto es como a la que ha salido de xbox y en la playstation 5 cuanta más competencia mejor para todos siempre de los monopolios malos competencia siempre bueno podremos elegir el producto y podremos elegir que lo que nos gusta más y uno u otro y veremos a ver qué hace doble tie games con referencia a este juego que decisiones a tomar una vez que vea o si ve peligrar o no en su futuro con la gente de playway y siempre hay 20 21 pero bueno para que nos quedan unos meses por delante tercer trimestre del 2021 y hasta entonces pues no lo que nos vayan contando los chicos de playway y podamos ir analizando un poco las noticias que nos vayan diciendo y que nos vayan mostrando sobre las novedades de su simulador futuro vemos que 75 80 frames rondando bien mantenemos vamos a subir otra vez a 130 kilómetros por hora llevamos 20 kilómetros nos quedan justo ahora bueno 21 kilómetros nos queda la mitad por llegar y como veis paisaje esta ruta es un paisaje muy montañoso muchas curvas como digo pues si es una ruta entretenida corta pero es entretenida pero no por el precio estándar siempre con ofertas siempre os aconsejo que os tiréis a las ofertas de steam por fechas concretas como en verano creo que es por julio pero creo recordar que hacen ofertas muy buenas en steam harán navidades black pride en fin cuando veáis que os llegan de las new lister si estáis apuntados a las new lister de double tie games pues veis que hacen ofertas constantemente pues salga esta ruta en oferta y os interese comprarla no por el precio estándar pero si por un precio rebajado con un porcentaje mayor del 30 o 40 por ciento de descuento sí sí puede ser una opción pero eso ya depende de la digamos de la economía de cada uno y si estáis dispuestos a pagar el dinero por una ruta de 40 kilómetros eso ya valorarlo vosotros bien seguimos por las curvas vamos a acelerar un poquito porque voy subiendo una pendiente del 0,6 por ciento que no me salta el sifa que me despisto y bueno pues el rendimiento parece un poquito más suave como pasaba con la otra ruta la inglesa del vídeo anterior de esta serie de 352 pues sí parece que va más más suavecito parece que va bien vámonos a ir a la vista exterior un poquito vamos a descender que me toca 120 ahora a ver el sifa que se nos vuelve loco bien ahora tendremos que bajar a 90 vamos a dejarlo simplemente vaya me he despistado y ya la he liado me ha tirado el treno de emergencia por no estar pendiente bueno hay que ver como se pone vamos a esperar un poquito por despistarme vamos a ver si bajamos los frenos vámonos que me pone aquí porque no ah vale no entiendo mucho sobre este sistema la verdad yo le doy a todas las confirmaciones de liberización anulación y demás esperate porque me manda a otro sitio o que no al principio pasa por día principal no sé como ves soy un zopenco con este sistema me lo tengo que aprender ahora ya lo tengo liberado el sifa también que me lo he comido ya es que no puede ser si es que no puede ser soy un desastre vamos ya pues bien ahora es cuando me podéis criticar por ser un paquete con esto lo mío es modelar y ya lo digo yo y crear cosas si es que no puede ser bueno vamos a ver si puede ser venga mira no he puesto ni donde voy ala bueno pues aquí no ha pasado nada como no llevo pasajeros tampoco se van a cabrear me despisto un momentito y ya que lío bien vamos a reducir a hasta 90 vamos a dejarla ya por aquí y veis pues que bueno otra vez voy a ver si no se lo es le voy a pegar las lluvias y ya que quiero ver si no es más no hay que ver si funciona que en la parada hay que ver si no hay que ver si hay que ver si lo es en este aspecto no soy un experto me salió un pareado el inútil de Chartist que no sabe cómo va esto bueno, vamos a ir despacito al principio debería tener vía libre, pero es que no sé si me cambian de... no, no me cambian de nada supuestamente ya me lo diréis en el vídeo a ver cómo demonios funciona esto que no debería de no debería de pasar de 45 por hora no sé por qué estoy pasando por una baliza de 1000 Hz ah, vale, me meto por esta vía por eso qué cosas como veis no soy ningún experto ya he anulado creo que ya podremos ir para adelante pues bien, no soy mi experto en este tema como ya habéis podido comprobar soy un zopenco voy a retrasar mi llegada que nos quedan 16 kilómetros para llegar empezamos por esta estación principal en la que claro, si me pongo... si es que soy más bruto qué bruto soy no me extraña que me paren y me hagan de todo no es cuando me podéis criticar, por favor, a gusto quedaros a gusto criticándome porque vamos, me lo merezco digo yo que lo mío es modelar bueno, pues aquí tenemos un túnel muy bonito vamos a 68 por hora no pasamos de 70 ahora nos abría a 120 bueno, aquí 110 frames 120 porque... eh, 110, 112 que es normal porque estamos en un túnel con lo cual en representar un túnel en los juegos son muy pocos polígonos con lo cual pues sube bastante el rendimiento aunque ese efecto raro de las vías no es que sea muy bonito con algún tironcito de carga pero bueno bueno, como veis vamos a bajar un poquito más la velocidad como veis ruta montañosa como repito corta 40 kilómetros pero un poquito entretenida si te lo montas bien si haces un escenario así un poquito curioso en el que lo quieres complicar y tengas paradas rebases y demás pues bueno al menos ahora estoy bajando a un 2% de pendiente y claro, acelera esto como si fuera un Ferrari todo lo que hemos subido lo tenemos que bajar eh, es una ruta serpenteante constantemente subiendo, bajando y curvas todas peraltadas no faltaría más veis 66, 68, 70 frames bien se mantiene bastante bien no me puedo quejar a ver qué me pasó claro, ahora tengo que frenar porque si no me voy y bueno para los que les guste este tipo de rutas que no seáis solo recto a 150 por hora y ya está o 300 por hora y ya está pero bueno esta ruta pues vuelvo a repetir está entretenida es una ruta que que bueno para los que les gusta en el tema montañoso pues está bien eh doble doble vía sin problemas y y la decoración pues eso es un poco monótona porque es un verde todo verde típico a ver que se embala aquí el amigo pero típico de Alemania es decir estamos en una zona en la que en Alemania pues es muy típico este este tipo de digamos de terreno ¿no? cuando por la zona donde está basada esta ruta real ya nos va quedando menos para llegar 12 kilómetros nos queda ya poquito para llegar al final de línea y bueno pues aquí nos vamos bajando ahora en pendiente 1,9 vamos a saltar vamos a dejarle caer podemos juguetear con las pantallas que tenemos que tenemos aquí vale tenemos pantallas con las que podemos jugar un poquito para cambiarlas y ver un poco como como vamos traccionando que estamos usando si freno o tracción bien curioso es especialmente útil pero bueno al menos al menos está bien vamos a poner un poco de frenado vamos a poner pendiente 2,1 bastante importante vemos que como vamos cayendo con curva a la izquierda luego se nos abre un poquito más la señal a 130 podremos ir nos quedan 10 kilómetros para llegar estamos ya bajando hemos llegado al punto más alto bajamos bien los bonitos de bocina en esta unidad están bastante bien la verdad están muy bien hechos las cosas como son van bastante bien reaccionan muy bien a los botones así que va va bastante bien ves piquitos 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 de las de carga que bueno podrían ser más subsanables independientemente del efecto de las plantas al acercarse pero bueno bien y como veis pues ruta para los que les gusten las curvas las montañas y demás está pues está entretenida una ruta entretenida que no no permite un poco no permite relajación por ejemplo para cuando vamos con una unidad de mercancías con una locomotora ponemos unos coches de carga o vagones de mercancía mejor dicho coches para pasajeros vagones de mercancías y entonces pues bueno a ver como como manejamos la subida como hemos visto hemos bajado un 2% de pendiente pues hay que subirla y vamos al revés entonces pues bueno para manejar la potencia de tracción y no quedarnos clavados entonces bueno pues permite un poquito de juego si bien digo pues que no es una ruta muy larga de 40 kilómetros pues bueno la durabilidad de las actividades son limitadas pero siempre le podemos complicar todo lo que queramos nosotros gracias a que ahora tenemos el editor de escenarios no todo lo que nos gustaría pero si se pueden hacer bastantes cosas y bueno pero lo que vemos sigue trabajando la gente de Double Tide Games aparte de aparte de sacar locomotoras como si no vieron mañana y rutas que está muy bien pues siguen tocando cositas del motor gráfico y del juego para mejorar los rendimientos arreglar fallos por supuesto y bueno parece que en ese aspecto lógicamente se han volcado de lleno en este simulador lógicamente más que en Train Simulator porque Train Simulator por desgracia como todos sabemos juego soleto juego obsoleto en el que ya pues lo único que hacen es sacar addons o alguna ruta que otra y poco más y ya está y arreglar bugs pues ya no van a arreglar nada más todo el equipo de desarrollo se está centrando en otros simuladores que tienen la empresa Double Tide Games y principalmente en Traising World 2 con referencia a los trailers 5,1 kilómetros para llegar ya estamos llegando el movimiento de camino me parece un poco exagerado la verdad podría ser un poquito mejor pero me parece un poco bestia pero bueno mejor que se mueva que no vamos a parar un poquito que estamos descendiendo vamos a ir metiendo un poquito de freno ya estamos en una línea recta hemos pasado un poco el tema curvas ya lo hemos dejado atrás y bien aquí la decoración cambia un poquito ya con casitas y cosas de esas vamos llegando una zona un poquito más polvada algún tirocito de carga estos tiros tienen que mirarlo tienen que arreglarlo porque se hacen un poquito molestos no sé si en el vídeo se verán más o menos pero aquí en directo jugando un poquito a veces ya molestos le voy a colar tres pueblos así que voy a cenar me he pasado me he pasado tres pueblos me he despistado otra vez no tengo remedio vale 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 voy a cumplir el récord de tiradas de emergencia seguro en esta ruta que desastre pero bueno vamos a esperar que se liberen vamos aquí, ya se van a liberar venga, vámonos estamos sobre baliza de 1000 Hz vamos a ir despacito es que no puede ser vemos que ya estamos llegando al final me voy a quedar aquí en el depósito no voy a entrar a la estación porque me he quedado aquí en el depósito y ahora ya vamos a he desactivado el PZB para que no me tire de emergencia ya porque soy despistado vemos que me voy a quedar aquí en esta playa de vías antes de llegar puedo ir andando pero aquí me quedo bueno pues vemos la unidad está igual es decir, la unidad en sí no la han mejorado no está ni mejor ni peor simplemente pues simplemente pues en la misma traspasada Trensing World 2 la ruta sí de verdad que va un poquito más más suave eso sí es cierto la ruta va un poquito más suave como pasó con la anterior con lo cual lógicamente se nota el cambio al al nuevo motor gráfico o a la actualización del motor gráfico tiene mejoría todos los que tengáis esta ruta desde Trensing World 2020 lo habréis notado que va un poquito más fluido y va un poquito mejor el tema de iluminación pues se ha podido mejorar un poquito también por la actualización propia del motor gráfico pero no es tampoco es un rendimiento muy 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 superior a lo que había antes pero hombre toda actualización que hagan el motor gráfico siempre aunque no tengan aunque no hagan nada la ruta simplemente la traspasen como colección preservada pues siempre va a ir mejor porque el motor gráfico está más depurado y las físicas que son las Simu Graf las patentadas de Double Tide Games para que el tren se mueva y haga todas estas cosas pues están cada vez más depuradas y cada vez pues van mejor bien pues ya tenemos al final nos tenemos que parar aquí vamos a detenernos y bueno pues tendríamos un kilómetro más hasta la siguiente estación nos quedamos aquí en esta playa de días si bien porque el editor de librerías vemos que estas cosas de que parezcan tan pronto cuando lo tengo puesta al máximo no lo entiendo lo revisaremos en el archivo INI y como digo bueno tendríamos aproximadamente un kilómetro y medio más hasta la estación serían 41 kilómetros o 42 kilómetros de ruta en vez de 40 y hasta aquí llegamos y bien pues hemos llegado a destino y como veis pues bueno he tenido las paradas de emergencia las dos paradas aquí la tercera aquí y la cuarta aquí un desastre simplemente llanamente un desastre más o menos me he despistado unas cuantas veces que no son pocas y muy bien todo un desastre pero bueno pues esta digamos es la Mind Spitzer Bank de traspasada de colección preservada de Trenching World 2020 a Trenching World 2 también de compra directa para la gente de Trenching World 2 los que no vienen de Trenching World 2020 y lo dicho bueno pues espero que no me haya quedado muy largo este vídeo podría haber puesto algún test de circulación de cruz y demás pero lo que quería enseñaros básicamente cómo es esta ruta qué es esta ruta y bueno ya en valorar si merece la pena o no eso ya depende de vosotros yo os recomiendo tiréis siempre de ofertas de Steam que os va a merecer mucho la pena más vale que os esperéis un tiempo pero que tengáis la ruta con algún tipo de descuento y nada más pronto más vídeos de Trenching World 2 probando nuevas rutas nuevas de colección preservada etcétera y lo dicho si os ha gustado el vídeo dale un buen like y si queréis estar digamos atentos y pendientes e informados de las novedades del canal solo tenéis que suscribiros nos vemos por aquí y por Railsing.es un saludo y hasta la próxima hasta luego ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!